Pero ya le pusieron un motorzote 5.3 Pero ve, este tipo de grabados que están aquí Ellos lo pueden hacer Y me decías que en la tapa de bobinas Ya no es la tapa de punta Y ahorita les voy a dar detalle Esta máquina, fíjense bien Hace piezas como este tipo Esto, pues no sé para qué vaya a ser Pero déjame decirte que Aquí está el modelo de aluminio De donde proviene Podemos abrirle ahí la puerta, hijo A partir de una pieza de aluminio Pueden fabricar cualquier componente Con mucho gusto Desde Ontario, California Presentando el taller de Kekos Performance Déjenme contarles buenos amigos Chamacos, ¿cómo están? Gente de Honesty Truck Club Presente aquí en un súper taller Que déjenme decirles que Están manejando la tecnología más avanzada En la personalización de camionetas Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes, me quedé con los ojos cuadrados La boca seca Estoy súper emocionado Porque este tipo de trabajo se ven en la televisión En los shows de más alto nivel En los talleres Pues de mayor renombre En Los Ángeles En Las Vegas En Phoenix En Tucson O sea, en todos lados Pero resulta que estos muchachos Están fabricando Y ya le están haciendo solicitudes De toda parte de Estados Unidos ¿Por qué? Aquí está el modelo de aluminio De donde proviene Podemos abrirle ahí la puerta A partir de una pieza de aluminio Pueden fabricar cualquier componente Que pueda ser imaginado Si es imaginado y es diseñado En el sistema de Solidworks ¿Cómo se llama el otro? En Mastercam En Mastercam Mira, pues aquí están todas las puntas Aquí está fabricado Puede ser diseñado y fabricado aquí en la casa Fabrican todo tipo de partes personalizadas Además aquí tienen la cortadora de plasma Para hacer los cortes de las láminas Para hacer cualquier figura Oye Rey Es que estoy viendo aquí Que puedes hacer Este soporte de las poleas Con aquella máquina Exacto Y este lo hiciste con el corte de plasma Ve las líneas tan precisas Ve la E-Riders Las archivas no les va el señor Pero está bien Este es para sostener la batería Un tipo de batería Un tipo de batería Porque este es como para una batería de Honda Una batería auxiliar Que va a necesitar la camioneta Ah, ok Estos niños piensan en Piensas en todo O sea, no nada más trae El sistema Tiene un sistema de batería alterna Por si algo sucede Va a consumir demasiada energía Con todo el sistema de compresores Y suspensión que lleva este camioneta Pues resulta que este sistema de chasis Es para un C10 Es una C10 Una GMC Cierra Cierra Del 85 86 Un Square Body Pero ya le pusieron un motorzote 5.3 Pero ve Este tipo de grabados Que están aquí Ellos lo pueden hacer Y me decías que En la tapa de De bobinas Ya no es la tapa de punterías Es la tapa de bobinas Puedes hacer el grabado De la marca que tú quieras Con la leyenda que tú quieras Con el logotipo que tú quieras Pues estos muchachos Van a poder distribuir También sistemas de suspensión Que bonito trabajo Hacen pintura Hacen restauración Y aquí estoy viendo Y aquí estoy viendo un trabajo Muy elaborado Este De Bolsas de aire Podemos mostrarlo O Cómo anda la carga De A ver si ya levantó Si no la dejamos cargar Un ratito más Y ahorita Ahí están los motores Alimentando los tanques de aire Y estos Que ya no son bolsas de aire Ya son como unos amortiguadores de aire Listos para hacer Que tu camioneta quede tumbada Hasta el suelo O se levante Según las necesidades Del usuario Y es que de repente Llegar a un truck show A un car show Y ver la camioneta tumbada Hasta el suelo Llama muchísimo la atención Este tipo de pantallas Puedes cargarlas Desde tu celular O traerlas en el tablero A ver déjame Voy para allá Para verlo Esto lo puedes traer Donde tú quieras viejo Tienes todos los Los settings Ok Wireless Puedes conectarlo a tu bluetooth Ok Lo empatas con el bluetooth A tu celular Y listo Bajas la aplicación Y desde lejos Puedes tumbar tu camioneta O puedes Alzarla Según las necesidades Ya sea porque Vas a pasar por una calle Un poco Abrupta O ya llegaste al truck show Y quieres tumbarla Para que se vea bien criminal Asesina Majadera Contestona Arrogante Y modosa Ven nada más Ahí va Trae rines 22 pulgadas Pero estos muchachos No solamente A ver si alcanza Ahí está ya Ahí vaya trabajando Pues ahí está trabajando Ya los Los sistemas de aire A ver si quieres Tumbales el aire Ahí está ya Vámonos para afuera Vámonos para abajo Vámonos para arriba Ahí va para abajo Bueno pues tú vas a llegar Y vas a ser el rey del boulevard Con una cosa como esas Ellos están en Ontario California El teléfono está apareciendo En la pantalla Esto no termina aquí Ustedes pueden vender Piezas personalizadas Le pueden trabajar A otros talleres Pero además Vamos a ver la camioneta De acá afuera ¿No? Porque ahorita les voy a dar Un vistazo No, no, no se preocupe Pero es que ellos están Van a estar Ram Charger De nuestro amigo Este De aquí del Del norte de California Pues ya están preparando Mira Raúl 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 El 22 de Jalisco Aquí vamos a poner Un 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 Gemi Ya lo tenemos preparado Entonces ustedes hacen El swap De Chevrolet Dodge In Ford Sin problema No les tiembla la mano Para nada de eso Para nada Podemos ver este trabajo Que hicieron acá Mi surprise Mira nada más Y como magia negra En una troca blanca Mira que cosas tan bonitas Pues son trabajos Muy elaborados Muy precisos Que la gente debe de tenerle Mucha confianza al proveedor Porque Tu vida puede depender de esto Es mucho poder Necesitas un buen sistema De frenado Ahí veo frenos Wilgot Veo que trae rines intro Veo una camioneta Que se le ha metido Mucho amor Mucho cariño Exactamente Bueno pues el teléfono Está apareciendo en la pantalla Y si ustedes quieren Un proyecto como estos Bien hecho Bien elaborado Listo para entregarse De inmediato Pues caray Échenle un grito Aquí es Quecos Performance Que no nada más Hace la fabricación De suspensiones De chasis Hacen el swap Hacen toda la integración De tecnología Para que tu camioneta Luzca De campeonato ¿Estamos de acuerdo? Vámonos Bueno Pues ya saben Si no es con Queco Performance No quiero nada Échenle un grito El teléfono Está apareciendo en la pantalla Les quiero agradecer Que hayan llegado Hasta este momento Del video Y déjenme dicho En la caja de comentario Si ustedes Usarían Esta clase de tecnología En su camioneta Troca clásica O seguirían usando Las viejas tecnologías De carburador Nos vemos El teléfono